El arquero Agustín Orión no mostró mayores secuelas de un traumatismo en el codo izquierdo y trabajó hoy sin inconvenientes en la práctica de Boca que ya pone la mira en el debut en el torneo de primera división ante Newbels pautado para el próximo domingo. El ex guardaballas de San Lorenzo y Estudiantes de la Plata se había retirado con molestias en el codo y debió ser reemplazado por Emanuel Trípody en el tramo final del partido del sábado último en San Juan cuando Boca perdió 2 a 0 con Huracán y quedó eliminado de la Copa Argentina. Orión intervino a los ejercicios regenerativos y luego ensayó en espacios reducidos. El arquero no evidenció problemas. También se movieron con normalidad los mediocampistas Nicolás Colasso ya repuesto de una periostitis y Luciano Acosta aquejado por una distensión. En cambio, el lateral Emanuel Insúa está afectado por un desgarro en el gemelo derecho y ya quedó descartado para el debut oficial del próximo fin de semana. El marcador de punta que pasó por Godoy Cruz de Mendoza efectúa ejercicios de kinesiología y su hipotético reemplazante será Nahuel Zárate. Por su lado, el también defensor Guillermo Burdizo quien retornó tras un préstamo en el Galatasaray de Turquía acusa una tendinitis, razón por la cual desarrolló labores diferenciadas. También el mediocampista chileno José Pedro Fuenzalida Flamante Refuerzo Yeneise llegará este jueves al país. Fuenzalida de 29 años y procedente del Colo Colo llegará a préstamo por un año y medio. La entidad de La Ribera abonará a su par chilena un recercimiento económico de 350.000 dólares, según informaron a Telam, fuentes de la institución Aureasum. La Ribera abonará a su parte de la institución Aureasum